Me despierto haciendo doble gris sobre tu pecho Y se abren tus pestañas despacito Vuelvo a darme al botón de tu pezón derecho Y lo guardo favorito Investigo en tu pantalla la picada píxel Sirvo del menú que desplegaste Sabes cómo hacer para que algo se me maximice Te selecciono toda y con mi pastel Si abres tu bandeja de entrada Yo te adjunto un documento Te descarga directa Y afuera no hay nada Si tus redes me conectan Me registro como usuario de tu anatomía Y acepto las condiciones de uso Ordeno los contactos de tu boca con la mía Demasiados besos, demasiado besos en el discurso Mis tarjetas de memoria son incompatibles Con tu nuevo sistema operativo Tus caricias van borrando mi estado no disponible Y vas eliminando mis archivos Si abres tu bandeja de entrada Si abres tu bandeja de entrada Yo me adjunto un documento Te descarga directa Y afuera no hay nada Si tus redes me conectan Cuando aceptes mi transferencia Guarda de entrada Guarda como oro en pañón Y recuerda la clave Que mis preferencias son Importar tus propiedades Me importan tus propiedades Y afuera no hay nada Y afuera no hay nada Si tus redes me conectan Y afuera no hay nada Gracias